Para que el casco No, este no A ver si está Ahí, negro Ahí Ahí Ahí, tú Ahí, tú Ahí, tú Ahí, tú Ahí, tú Si o no, pará, el negro Este, ahí no No Puta madre que lo parió Ya ni sé que número era Este era el 16, 17, 18 Pantalones, ¿qué número era? ¿Qué número era el pantalón? Creo que era por acá Este ya fue El zapato era el ¿Por qué no se va a hablar? Este, 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 este Me gusta Tienes que apretar Enter cuando Cambias Ahí estamos Ahí estamos Sin bolso Ahí está Ahí Bien Bien No, mirá el pantalón que me puse Con línea blanca La concha Pantalón P wellness ¿Por qué no se va a hablar? Bien ¿Por qué no se va a hablar? ¿Por qué no se va a hablar? Maligna Ahora es que el zapato ¿No hay negro? Ahí está, ya fue Toma por culo, tío Llega a robar el coche y lo mato No, ve que es un gil Che, Kevin, ¿te acordás de mí? El vasolero ¿Ah, sí? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué anda haciendo? No, mira, cambió la ropa acá Ah, viola ¿Te gusta mi coche? Está bueno, está bueno Sí Aló, aló ¿Dónde estás? En el hospital Te espero acá ¿Qué te pasó? ¿Te bajó la presión? Sí, sí Mal No, boludo Bueno Tomate dos paracetamol Rápido Ya Ahí le pedí un actrón No, un actrón Porque me daría el cuello Y la cintura Dale Unos voltaren y está Dale Voy para allá Pero acá, para Hospital 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 A ver, ¿dónde está el hospital? Hospital 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 Bueno, vamos a buscar acá más fácil Ahí está ¿Qué? No, este no Pará, pará, pará ¿Qué hospital está este? ¿No hay más? ¿No hay otros? No, este no No había que estar en ese hospital Pará, pará, pará No, no, no Tiene que haber otro hospital por acá En la ciudad ¿Dónde está? La H Yo estoy masivo ¿Dónde está? Abajo ¿Ese era? ¿Cuál es? Este Es que hay dos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hospital estás? Pichichi ¿Puedo dejar de acelerar, chaval? ¿Qué le pasa? Dime ¿Qué hospital estás? Ahí te mandé la ubicación Apretá clic Clic izquierdo Y te manda la ubicación Ok Clic izquierdo ¿Él me mandó a esa ubicación? No, él no me mandó a esa shorty yendo ¿Cómo aprieto? Ah, el mensaje, de verdad Pará, este con la moto Ahí está Listo Ah, pesado Ah, está bacano más La clínica La clínica La clínica Alto cochecito Pará, ¿qué hace? Bajá de ahí, eh Alto coche Bueno, pero ¿Dónde está este coche? Pero me rayá todo el coche ¿Qué hace subiendo? Perdón, perdón, loco Bueno ¡Haló! ¡Ey! ¿Te gusta? ¿Qué nave? ¿Viste? Vino de afuera Tardó Sí, un mes y medio Llega Ande, ande Está la hucha Está la hucha Pon el micrófono en rojo, amigo ¿Cómo pongo el micrófono en rojo? Al lado del músculo 1 Apretá dos veces Que te aparezca el círculo grande Hola, ¿qué? Ahí está Listo, ahí está el grande Kevin ¡Eh! ¡Berna! ¿Qué onda, amigo? Alta nave, eh Viste ahí, mirá mi facha A ver, no te veo, pa Ah, eso es un pique de blinder, boludo ¿Viste? Alguéate Y porque me dijeron Que había que hacer proseguro El de la moto este Le voy a meter un saque Pará ¿Qué te pasa? Pará Soy el Juan Pablo, loco Ah, ah, ah ¿Qué haces Juan Pablo? Pero es que pensé que era el otro No, guardá, Berna Berna, guardá eso Guardá eso Guardá eso, Berna Pero guardá eso, Berna Guardá Tranquilo, tranquilo Guardá, guardá Tranquilo, tranquilo, jefe Eh, pará Escuchá, falta Y mi otro ñeri Que estaba ahí Me saludo a mí Yo te quería Te quería yo A buscar el hospital ¿Está bueno, estábado todo? El mejor El mejor El mejor ¿Lo tuneamos? ¿Lo tuneamos? Eh... A ver si da para Para un poquito más Eh, pará, pará Mirá, mirále a que le hago El de la moto Para, para Que nos siga Que nos siga Que te está escuchando, tío ¡No! Mi coche, Berna Vamos Guardá, guardá Guardá, guardá Andá con Berna, perro Pará Al de la moto Eh, una carrera Una carrera Me rompiste la moto No, listo Yo corro Dale, una carrera Una carrera A la cuenta de tres No, pará, pará, pará ¿Quién me chocó? Yo le gano a todo Le gano a todo Dale, ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Banito arrancó? ¿Qué onda ahí? Andá, andá ya en delito Le hice la boludita Le hice la boludita Che, boludo A la hoja lo rispearon, caro amigo No me digás ¿No corre la sangre por la carrera? Eh, no, no, no No lo busqué Pará, loco Están re atrevido Eh, sí ¿Dónde está la hoja? Pero ¿dónde está la hoja? Ahí está marcado, boludo En el GPS, ¿no te marca? Sí, 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 sí Vamos No, boludo Las motos son re Ah, las motos, viste Como que está en capital No, pará No, pero Berna ¿Sabe manejar? No, no, no Manejá a mi No, no No, no Estoy yo Porque no lo vi aquí Pero Que bajé este Eh, bajá, bajá Que está nuevo el coche Estoy fachero ahí Estoy fachero No, bajá Entrá, entra Entrá ¿Bajá? ¿Cómo no sé? Está la gorra, pa No sé, ¿quién es este? Juan Pablo, boludo ¿Te acuerdas que te llamó? Que cumplía años Ah, Juan Pablo Acá está la hoja A ver qué pasó Me abajo, me abajo Repito Pará, pará Estaciónalo Eh, ¿qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo de la moto, viejo Son re Asesino A ver, a ver A ver, a ver Vamos al mecánico Pero escuchá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada No, no se puede sacar No se puede sacar Sacá, sacá Al mecánico No, pará Verna Vení, vení Pará Verna me está chocando Desde hoy A ver, a ver Baja el arma Baja el arma Baja el arma Baja el arma Pará que le voy a pegar un bife Baja el arma, Bo No se me guarda Ahí Bo, baja el arma Que baje No, guarda el camión Camión de... Están re loco esto Carrera, carrera Le juego toda una carrera Carrera a la arte No, metela, dale A todo una carrera Dale, loco Sacá el camión de acá Andate para allá ¿Dónde está, dónde está Berna? Pará Pará que le quiero pegar un saco a Berna Pará Dale, pa A mí me pegame Pará, pará, Berna Me está... Pará Me está... Pará Pará Dale, dale No, no, no Vení Vení acá Vení acá Dale, vos Que me chocaste No, me rompiste Vos, me chocaste Me chocaste todo Berna 3.000 euros Son, boludo Cato de mierda Tenemos que ir al mecánico Te pudrió todo Berna ¿Y este el... El... Luis Suárez ¿El Luis Suárez? ¿Quién es? No sé quién es Soy yo, papá El basurero Bajá, amigo Bajá, bajá Chocaron con otro árbol Con otro árbol Bajá Más, más Se sentó Ganar mecánico, Sergio Que te quede atrás Uh, pará Uh, pero no te ha durado nada No, no Este, este Este está mal Si ya me lo chocó todo Berna Uy, la... Pero en el mecánico debe estar lleno, boludo Está el auto de Laucha, amigo Me sacaron bien los dos Laucha Uh, laucha ¿Qué pasó? Uh, tiró un paro Me regalé, boludo Me regalé ¿Podés bajar el... Ahí está, dale Ahí está Me regalé, boludo ¿Qué hacés vos? No, me estaba mojado No, me pasé Che, era ahí, pa Era ahí, era ahí Perdón, perdón No sabés lo que me pasó, boludo Viste, estaban hablando ahí en el anónimo No sé qué Y un gil pone Eh, vos, la mujer Levantá las manos Y yo le pongo ¿Cómo le vas a robar a una mujer, viste? Y me pone ¿Qué importa que sea mujer? Yo le pongo Mal, tenés razón Que vaya a la cocina Pero jodiel, lo viste Y en anónimo Y un pelotudo me quiqueó, boludo Estoy re embrontado Igual prendí la voz Y un pelotudo, ahora le voy a re reportar Pero para Pero me quiqueó, boludo Por decirle a una piba Que vaya a dar los platos Y si está muy mal Nada, pero tampoco No, no se puede De repente, loco Claro, boludo Cualquiera tiraste Pero por anónimo, boludo Si no sabe quién soy Nada Y bueno, ahí tenés Viste Por hacerte el chistoso No, yo estoy re enojado Nada, me quiso jugar picada este Hoy me voy a desconocer rápido No, no, no Pará, vos ¿Qué? No Ahí, pa Tenés que entrar atrás Si me marca allá No, no Pero por la entrada No, no, pero no se puede entrar Para acá ¿Por dónde? Wow, boludo El quilombo ¿Qué es esto? Para entrar al mecánico Necesita un GPS urgente Vos estás más perdido que El otro, el otro El otro, el otro ¿Y qué es clická? ¿Clická? ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? Uy, uy, la poli Mirá, mirá, mirá Pará, pará Tranquilo, loco Tranquilo, está ruego Ah, está matando al mecánico Está matando al mecánico No pasa nada Sí, sí, sí Ya no veo la ilegalidad acá ¿Dónde es? Donde está mi camionato Es lo que falta Donde roban la cachaca ¿A cuál entramos? Entraba al de la izquierda Si te lo arreglan A la izquierda Al de la izquierda, sí Ahí al de la izquierda, sí ¿Qué onda? ¿You know? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, poli? Mira, repará Poli Ah, bueno Nosotros primero Tengo una urgencia No, dejalo Si es poli Ahí, meteron al taller de la izquierda Allá, allá, allá Yo metelo de uno Que yo lo vi Pero si estos andan por acá ¡No, boludo! El tonito, el tonito ¡Qué tonito, qué tonito! Pará, pará, pará Tranquilo Ande 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 ¿Aca? Si, 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 ahí está Ahí está, ahí está Piola Ahí está nadie No, esa no es A ver, me rompió el vidrio acá ¿Cuál? ¿Cuál está arriba? Este, este El gris Sí Están todos acá, amigo Ah, está el mecánico Che, ¿estás ayudante vos? Eh, me está Sí, sí, ayudante Sí, no sé, no sé Mecánico Necesito la moto arreglada ¿Qué? Ah, sí, me ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí tres autos antes No, amigo, escúchame Meca A ti A mí ya se me la meca A mí ya se me la, yo se lo pago Yo se lo pago Yo se lo pago Listo, vos lo pagás? Sería cinco mil No, cinco mil pesos me lo pago Bueno, vení vos, cinco mil ¿Qué? Ese faro está roto Meca, por favor Necesito, necesito Necesito la moto Meca, la moto Tiene suficiente dinero Yo no lo puedo creer ¿Qué jugador? que jugador que jugador que jugador vamos que bien listo ya está arreglado casi ayer le están haciendo cosas también sobre el trabajo vamos laucha no se desconocan acá no no es que ahí te rivala como yo este tiene una de problemas bernard está todo roto en tu coche pichichi, está acá pichichi, para correr, casi sí, pichichi está acá si está acá adentro está acá, mi compañero te está hablando por teléfono no creo que lo escucha bernard arregla el roi pa si, ahí lo estoy arreglando vamos con eso si querés pero... pero bernard me chocaste todo a bernard le cuesta manejar no, boludo, manejá despacio eh, 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 encima que te llevo, me desplazé vos no, quédate Spo bean, sco bean saved kar wait guarda, guarda cuando le da para atrás que viene la use, la Wha you're not que lo corra quien le hago la facturita ALLEN la facturita ahh pero no se puede ha ha if22 en vez de hacer la cola bernard ya no se minority supirá el uruguayo mira con la camiseta uruguay chame, este auto viene de afuera si, viene de afuera si, viene de afuera Dale Berna, ¿podés sacar el coche? Lo está arreglando el mecánico, boludo Ah ¿No te da el ángulo para sacarlo? Ahí está, a ver una puerta A ver, voy a intentar Pero si están todos acá, los voy a chocar Mirá este, me da Es que es imposible No, 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 no No, no, no Che, boludo, ¿por qué no entras? ¿Por qué entras así, boludo, con el coche? A vos te hablo con el teléfono Ey Ey Bobo Ey Ey Ey, a vos te hablo Ay, meca Casi, 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 bobo Salí Bajá, boludo, boludo, a vos No, no ¿Bajá? Bajá, chocaste todo Le chocaste todo ¿Qué haces? ¿Bajá? Bajá ¿Qué subís arriba del techo? Bajá, ¿qué subís arriba del techo? Vos venís, la rompé Berna mató un tipo Sí No, vos, con el coche Dale la plata a mi compañero Con la que la arregla de nuevo Porque recién la arreglé Sí, recién la arreglé Son 50, Luka Ahí está No, no, no pasa el mecánico Calientame la ambulancia, por favor Meca 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 ¿Qué fue de pasar a mayor al problema? ¿Qué era aquel? Che, ciruja Vení a arreglarme el auto Ese boludo Vamos a romperle todo el auto No se puede romper Ahí está, me lo voy a subir No, no, el de la Ferrari Es el del coche Ese es un boludo Ese es un boludo bárbaro El del coche Mirá y el otro El de Luis Suárez No, boludo, es imposible No tienen que jugar más Esa gente, boludo Ey, sacame esa verga de acá Ey Pará, no me vayas a chocar el coche Pero si lo pones en el Pero lo pones ahí al frente Bobo Te vamos a robar todo Vos, con máscara de payaso También correte Pará, pará Acá, acá Dale, dale, dale Que estoy caliente Vos, de traje Correte vos Rubio también Dale, dale, dale Seguí ¿Qué pasa? Suba ahí Seguí, seguí, seguí Ok, bien Pará que lo voy a... No, seguí, seguí Esta ciudad está llena de boludo No, pero esta ciudad, boludo Es una cosa de locos Sí, sí, seguí Seguí, seguí Seguí Ya me calenté, boludo Estoy recaliente Estoy recaliente Estoy recaliente No, boludo No, estoy recaliente mal, boludo Pero... ¿No pueden hacer la fila? ¿No pueden hacer la fila ahí? ¿Esperar que está el coche? ¿Eh? Tres coches entran Tres coches entran el mecánico Y entran siete Imposible Pará, estoy yendo bien Che, espalda de rana Estoy yendo bien Pero pará Vayan despacio Que el otro una Bugatti Tenemos que ir para la derecha Para la derecha Yo te sigo entonces Andaba más de pato Porque a esto no daba mucho Tranqui Tranqui ¿A dónde tenemos que ir, Mauri? ¿A dónde vamos? Terminaría, pa ¿Vamos a picar? Bueno, vamos a picar Eh... ¿No íbamos a hacer prosegur? No Pero ¿Quién maneja? Yo, yo Bueno, pará ¿Querés hacer prosegur? Mirá que se te pierde el nivel, eh Escucha, igual escuchá De prosegur me da que te pones a robar, eh Pero yo estoy enfierrado igual, eh Si quieres, yo lo respalgo Vamos nosotros a la espalda, olvidate A ver ¿Cuántos tenemos de prosegur? ¿Cómo? Uno Uno No, no, no Creo que se puede hacer de hasta cuatro, creo En el camión Es lo que entra en el camión Yo vi igual que se hace de a dos nada más Pero no sé si Pero la plata se las reparte a todos No, la plata se las reparte a todos Así que no sé Pero pará Si te dan 40 lucas, te dan 10 lucas cada uno Ah, nada Bueno Bueno Vamos Vamos Claro Pasa que el tema es Este pelotudo llega a pasar de nuevo y lo bajo de la otra No, no, no Ese me chocó la chata, boludo Ah, ese No No, ese no era Ese no era Ese no era Ese no era Sí, era el uruguayo Luis Are Era No lo conozco a ese Sí, sí La 10 tenía Y aparte el Luis Are No es a la 9 No, no sé Ni idea Escuchá Pata rana Tengo a Goldy también Para que nos corten Dicen Dicen que Si vamos todos en el mismo camión Imposible que nos roben Escuchá Vení, vení Subíte acá ¿Me escuchaste? Sí, sí Mira neta, mira neta Mira, mira Mira, mira Mira la que lo queé el otro Tiene tragedia hoy, mira Mira la que lo queé Ese me lo robaron a mí Y la concha Che, yo Yo no tengo No, yo no tengo No, yo soy el jefe El jefe anda sin arma ¿Y si Contactamos a unos que ven de armario Y los secuestramos Y sacamos un par de fierros de ahí? No, bueno Vamos, vamos Vamos Pará, pará ¡Gracias!